Sobre el tema de las tarifas para el carnet de circulación, el regidor provincial Julio Cortés comentó que la tarifa anterior presentaba un garrafal error, pues se uniformizó a un monto inferior a lo que la ley estipula, que es de acuerdo a las unidades impositivas tributarias. Manifestó además que esta ordenanza no ha buscado más que exigir el deber de pagar lo que la ley estipula con respecto al carnet de circulación. No, esa ordenanza tuvo algunos errores porque se fijó una tarifa, se hizo un monto fijo y las tarifas se tienen que hacer en proporción a la UIT, entonces esa tarifa estuvo mal y de eso los transportistas mantuvieron congelados sus tarifas del año 2007 hasta el año 2014. ¿Y a qué se debió este cambio? ¿Por qué la necesidad de cambiarlo a lo que es la UIT? Bueno, es que todos tienen que pagar los derechos a la municipalidad, porque es bien fácil, yo digo, arreglame las pistas, señalí, se me arregla los semáforos, pero ¿en qué aporto a la municipalidad? ¿Quiénes son los que usan las pistas y al final las deterioran y la municipalidad tiene que hacerlas? ¿Quiénes son? ¿Son nuestros problemas? Además, el regidor Cortés afirmó que ha conversado con todos los gremios y sindicatos de transportistas, a lo que se brindó la información oportuna y con los que no tiene problema alguno. Asimismo, ratificó la firmeza del Consejo Provincial para mantener dicha ordenanza. Con todos. Nosotros no tenemos, obviamente, como hemos conversado con todos los gremios, transportistas, sindicatos, centrales y todos los que se autodenominan directivos, con todos. Y no tenemos problema con ninguno. Aquí la municipalidad ha puesto las tarifas, el Consejo lo ha aprobado por unanimidad y las vamos a mantener, nos las vamos a modificar. Ya le hemos dicho, sí, que presenten una reconciliación, una apelación, lo que sea, y el Consejo lo resolverá. Pero nuestra opinión es mantener las tarifas. Por otro lado, el regidor reconoce también que esta modificación es un intento para que los taxistas independientes se asocien a empresas regularizadas para que con el fin de tener su documentación empadronada se pueda dar seguridad y respaldo a la población, ya que los empresarios pueden responder con mayor facilidad sobre sus afiliados que los independientes, de quienes no existe alguna referencia. No, sí, esa es la opinión que tenemos. Nosotros creemos que los taxistas, a ese tema se refiere, deben asociarse en empresas que den respaldo y garantías al público usuario. Y lo que nosotros le hemos dicho, que es bien claro, es que una manera de garantizar la seguridad es a través de empresas que puedan responder por lo que hacen sus afiliados. Y no un independiente como que yo cojo mi carro y hago taxi sin que nadie controle, sin que tenga que dar cuenta de nadie. ¿En el municipio nunca se ha habido un padrón registrado de este sector de transporte? Sí, sí hay padrones y todo más, estamos actualizándolo para evitar lo que ha venido sucediendo, que un vehículo se pasa de una empresa a otra empresa, se cambian cuando la gana les da y ahí es todo el desorden que se viene generando en el transporte. Por eso es el caos, el transporte, ¿no lo ven ustedes en las calles? Pasando a otro tema, el regidor Cortés comentó que se va a luchar porque los transportistas bajen el pasaje de su servicio de acuerdo a la baja del GLP que se ha suscitado, ya que Chimbote es la ciudad con el mayor costo de servicio colectivo en el país y que se debe cobrar una tarifa justa y rechazar el abuso a los usuarios. Se refiere a la tarifa de los pasajes, ya le hemos planteado también varias reuniones y que debe ser creo el tema más importante. La municipalidad cobra 10 céntimos por tarjeta de circulación, las empresas como le digo le cobran 3 soles diario. Sin embargo los pasajes son los más altos del Perú, o sea no hay una ciudad en el Perú que pague tarifas tan altas como lo pagan los chimbotanos. Sin embargo estos temas se niegan a conversarlo dentro de las conversaciones que tenemos porque nosotros insistimos en que los pasajes deben ser rebajados. Ya bajó el gas, que es el insumo principal, no sé qué esperan para bajar los pasajes. ¿A cuánto por lo menos? No lo sé, yo tengo que decir, si el estado anterior podría ser. Efectivamente, los precios anteriores, el gas ha vuelto a su precio anterior, cuando sube el gas sube en los pasajes, pero cuando baja no los baja. Es como una comisión. Nosotros le hemos dicho.